El gobernador Rafael Moreno Valle inauguró la Navidad Puebla 2013 y que cuenta con una pista de hielo que permitirá la convivencia familiar en la zona de los Fuertes. Esta nueva pista de hielo va a estar abierta hasta el 7 de enero, va a ser totalmente gratuita y no tendrá ningún costo ni el uso de la pista ni los patines, es la instrucción que hemos girado, creo que es algo novedoso. Se estima que al día llegarán más de 4 mil personas donde podrán disfrutar de esta temporada junto con su familia y realizar actividades que en pocas ocasiones se tienen las posibilidades de acceder de forma gratuita. 4 mil diarios para patinar, 7 de enero, es un paquete completo que es lo que estamos llamando la Navidad Puebla 2013 donde está todo lo de iluminación, que hemos venido haciendo, este es 100% del gobierno estatal, aquí no participa el ayuntamiento. El mandatario Rafael Moreno Valle, en compañía del secretario de Turismo Roberto Traguis Echeguren y el director de Puebla Comunicaciones Marcelo García Almaguer, disfrutaron del espectáculo de talentos poblanos sobre hielo. De acuerdo con el secretario de Turismo, los hoteleros reportan un importante incremento en el alojamiento durante la temporada de sembrinas y en esta Navidad se promocionará al Estado, lo que permitirá atraer el turismo y registrar una mayor derrama económica para la industria sin chimeneas. Hay actividades muy importantes que se están haciendo en el Estado, como lo han venido viendo todos, la actividad del diciembre de Puebla Iluminada viene siendo una actividad que trasciende adicional de todo lo que estamos buscando en el Estado, que es crecer el flujo de turistas en todo el Estado. Esta pista de hielo tiene una dimensión de 40 metros de largo por 20 metros de ancho y un espesor de la capa de hielo de entre 3 y 4 centímetros. Es algo muy novedoso yo creo que para Puebla, muy interesante, y pues qué bueno que hagan este tipo de espectáculos, sobre todo de temporada y para los niños, y aunado con la expo yo creo que es muy padre. Yo creo que son muy buenos para la convivencia familiar, son culturales, y en estas fiestas navideñas yo creo que unen a la familia. De igual forma se cuenta con 33 stands, donde hay un grupo de artesanos de diferentes partes del Estado, lo que permitirá también a los visitantes comprar algunos productos hechos por manos poblanas. Traigo artesanías de palma y de hoja de maíz y fibra de maguey, traigo diademas, aretitos, anillos, pulseras, lapiceros, diademas y cucas para el pelo, infinidad. Valeros, trompos, valebros con doble cabo, que damos terapia con los que tienen síndrome de Down, el trompo no podía faltar, los charpes, las ondas, de diferentes tamaños, el trompo que lo bailamos con un lazo, también lo, por artesanía, si yo lo elaboro al rescate de lo que se está perdiendo. Si usted quiere disfrutar de Navidad Puebla 2013, acuda al Centro Expositor, ubicado en la Calzada Ejército de Oriente Sin Número, Unidad Cívica 5 de Mayo. Con imágenes de Giovanni Palma, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.